En los predios de la cooperativa de producción agropecuaria Horacio Coviejas, el esfuerzo cotidiano se trastoca en alegría a través de bailes, música y patriotismo. Así, todos esperan los resultados de la votación del casi centenar de miembros de esta destacada CPA del camagüeyano municipio de Santa Cruz del Sur para elegir al primer delegado directo de la provincia al 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El seleccionado Joel Pérez Cutiño, el mejor joven operador de combinadas cañeras de camagüey. En su comité de base de la UJC es vanguardia e integra las brigadas juveniles campesinas para la lucha contra el delito. Joel Pérez Cutiño representará a la tierra del mayor en la cita mundial de diciembre en Ecuador y lo hará como hombre de campo formado en una cooperativa cañera rentable desde su creación en 1982 y donde las nuevas generaciones saben dar continuidad al trabajo que bien se hace. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.